Dudo en el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Su visita pastoral a la iglesia en los Estados Unidos como nuestro jefe pastor es una bendición para todos nosotros. Gracias. Usted puede ver que esta iglesia muestra, refleja, muestra el rostro de África, Centro y Sudamérica, India, Asia, Europa, así como nuestros nativoamericanos. No muy lejos de aquí, en 1634, los primeros católicos llegaron a lo que hoy en día es los Estados Unidos y comenzaron el esfuerzo evangelizador que hoy vemos tan maravillosamente realizado. Hoy en esta gran basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción y en el campus de la Universidad Católica de América. Unidos en la fe, buscamos siempre crecer en la alegría del Evangelio. Hoy día, su santidad acaba de celebrar la canonización de San Junípero Serra, que nos ofrece un ejemplo del incansable esfuerzo de compartir el Evangelio mientras tratamos hoy de enriquecer nuestra cultura humana con la gran ley del amor de Dios y el amor al prójimo. También nosotros tratamos de preocuparnos por nuestra casa común, la buena tierra. Todos nosotros en esta misa profesamos nuestra fe y tratamos de vivirla en servicio y en amor. Tomamos seriamente su llamado en laudato si, de enfrentar los desafíos de nuestro día y de hacerlo con el respeto y la dignidad de toda persona. Preocupación de unos por los otros, especialmente los marginados y los pobres. Y preocuparnos por la tierra buena, el don de Dios para nosotros ahora y para generaciones por venir. Y lo miramos a usted, Santo Padre, para una inspiración renovada, para que seamos verdaderamente evangelizadores. Muy Santo Padre, querido Santo Padre, bienvenido y gracias. Estas han sido las palabras pronunciadas por el Cardenal Donald World, arzobispo de Washington, D.C. Y en este momento, en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, anfitrión del Papa. Y el Papa le presenta un regalo. Un cáliz, un hermoso cáliz para que en la arquidiócesis de Washington, D.C., el Cardenal Donald World y sus sucesores recuerden de esta visita histórica del Papa Francisco a los Estados Unidos y a la capital norteamericana.